Música El Consejo Regional de la Cultura y las Artes y Escuelas de Rock presentan Primer Festival desde el Ruido Austral, Bucón, Comohasca, José Furia, Tercer Piso, Mutante y La Mordida se presentarán junto a Sonora de Llegar este sábado 5 de agosto a las 18 horas en el Quimnasio de Liceo Sarabrao en Punta Arenas. La entrada es liberada. El desierto chileno es el lugar más seco de la Tierra. Desde aquí los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos. El documental El Botón de Nácar del cineasta chileno Patricio Guzmán se exhibe en Punta Arenas en el marco de la muestra Los Espíritus de la Patagonia Austral. La cinta, ganador del premio Oso de Plata al Mejor Guión, en el Festival Internacional de Cine de Berlín del 2015, conjuga el agua y los paisajes de la Patagonia con el exterminio de los pueblos autóctonos y los desaparecidos de la dictadura de Pinochet. La exhibición Botón de Nácar se realizará el miércoles 2 de agosto a las 19 horas en el Cine Pavilion del Centro Comercial Espacio Urbano Pionero. La entrada es gratuita. El océano comenzó a sospechar que el océano era un cementerio. Algunos oficiales de la dictadura confesaron que tal vez algunas personas habían sido lanzadas al mar. La folclorista magallánica Teresa Aravena rinde homenaje a la cantautora nacional Violeta Parra. El evento denominado Violeta de los Vientos forma parte de las actividades de celebración de los 100 años del nacimiento de la multifacética artista. Violeta de los Vientos se desarrollará el viernes 4 de agosto a las 19 horas en la Escuela Bernardo Higgins de Porvenir. El acceso es liberado. Linda la rosa, lindo el clavel, flor tan hermosa, no puede haber desde aquel día. Alan Johannes es un magnético. Un mundo que me hace sentido es un mundo donde Alan Johannes ha tomado el escenario. Bueno, por el principio creo que es el mejor guitarrista que he visto en la vida. Estreno en Punta Arenas del documental Unfinished Plan, El Camino de Alan Johannes. La cinta dirigida por Rodolfo Garate recorre parte de la vida del músico, productor y multientrumentista chileno que editó cinco discos y recorrió escenarios en América y Europa durante toda la década del 90 y principios del 2000, hasta que su historia se detuvo súbitamente en el año 2008 con la muerte de Natasha tras una grave enfermedad. El Camino de Alan Johannes se estrena en Punta Arenas el miércoles 2 de agosto, a las 20 horas en Cine Sala Estrella, ubicado en Mexicana número 777. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. ¿Qué podemos definir como un alma de alma, qué crees en eso o no? Voy a llamar la historia de la amistad porque es realmente una historia de la amistad. Que borda en el religioso. ¿Estás cerca de la Alain cuando Natasha se quedó? Sí, lo he estado. Es no fácil. Reflexionar, generar ideas y propuestas para orientar las políticas y concepciones sobre los bienes culturales es el objetivo del Encuentro de Diálogo Participativo de Patrimonio Cultural. Esta es una instancia propiciada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Diálogos Participativos de Patrimonio se realizará el viernes 4 de agosto a partir de las 8.30 horas. En el Centro Cultural, ubicado en calle 21 de Mayo, número 2421 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Si quieres conocer más actividades artístico-culturales, no dejes de seguirnos en las redes Cultura Magallanes.